Hola, 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 amados hermanos y amigos, saludos para todos, espero que estén pasando un buen tiempo en el nombre poderoso de Jesucristo, Dios dirige todo lo que se va a hacer aquí y que cada palabra que salga sea de edificación y de fortaleza para cada vida danos sabiduría para edificar en el nombre de Jesús, amén y amén Hola, te saluda tu hermano y amigo Randy Aylan y el equipo de intercesión y este día te deseamos muchas bendiciones, fortaleza digina y que el Rey de Gloria conceda la petición de tu corazón estamos haciendo pruebas, hemos tenido un poco de inconveniente con todo lo que es, verdad los programas, muchos de nuestros equipos han sido afectados de una manera o de otra no entendemos que está sucediendo, pero vamos a seguir hacia adelante y siéndole de bendición saludamos a todas las plataformas digitales, saludamos a la gente también de YouTube el Señor Derrame Guianza en todo esto y le ayude a ustedes y a su familia que todavía estamos luchando con esta pandemia también queremos que el Señor siga guiando y fortaleciendo cada vida saludamos a la gente de Facebook, saludamos a la gente de Randy Aylan.net a la gente de Randy Aylan Oficial que es nuestro canal de YouTube y otras emisoras y amigos en diferentes áreas bueno, vamos a compartir de inmediato le decimos a nuestra gente que se sigan suscribiendo suscríbase en el canal dele ahí donde dice suscríbase, ahí usted le da poncha ahí y también le da poncha a la campanita cada vez que estemos en vivo le van a informar o cuando tiremos algún video o algún programa especial no se preocupe si estamos ahora mismo no saliendo en vivo como tal en el programa porque vamos a estar en el chat eso es bien importante que nuestro equipo va a estar en el chat y yo personalmente voy a estar también orando por las peticiones usted escriba ahí en el chat y no se preocupe vamos a tratar de seguir haciendo las cosas lo mejor posible hoy vamos a compartir en el libro de Ecclesiates vamos a hablar un tema que quizá usted no lo ha escuchado pero vamos a hablar de necedades necedades por aquí tenemos verdad el tema apuntado necedades y vamos a aprender muchas cosas de esa palabra necedades vamos a usar como plataforma el libro de Ecclesiates capítulo 2 vamos a bendecir al Señor Ecclesiates capítulo 2 y el verso número 13 los que estén ahí con su Biblia en su casa donde usted esté que le gusta también compartir la palabra del Señor el Bucca Ecclesiates capítulo 2 y el verso número 13 es importante amados que todo lo que se habla en cuanto a tópicos bíblicos sean apoyados por la palabra del Señor nosotros podemos tener buenos ideales y podemos tener buenas intenciones pero bueno que los puntos si son bíblicos por más experto que usted sea y más conocimientos bíblicos que tenga es bien importante que usted los puntos lo apoye con la palabra que es la luz he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas Ecclesiates capítulo 2 verso número 13 Señor añade bendición a tu palabra edifíquese seguimos hacia adelante la idea de estos estudios que usted lo debe compartir con sus amistades también lo debe compartir con personas que usted aprecia y quiere que se edifiquen estamos tratando de de traer temas temas del pan espiritual bíblico también temas sociales para seguir edificando y orientando a la persona la idea hoy de necedades es porque hay personas que están cometiendo ciertos errores pueden cometer su ira puede llevarlo a grandes errores ahí estamos escribiendo un artículo como parte de la reflexión y la consejería de que no cometas errores por ideas religiosas nosotros no somos religiosos nosotros somos servimos a Dios que es diferente y tenemos una experiencia y cuando usted tiene una experiencia con Dios el fruto del espíritu es amor de dignidad que significa esto que ya aquella ira aquel enojo ya no la tenemos usted no comete errores por ideales religiosos hay personas que aparentemente hasta pueden agredir a alguien golpean a alguien y si no creen como ellos y son capaces de quitarle la vida a alguien por su creencia y eso no es profesionalismo eso no es un cambio ni eso es un impacto eso es bien extraño porque ese no es la predica divina de Cristo que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo número dos si usted comete un error también por política tenemos un escrito ahí golpea a alguien golpea alguien que no piensa sus ideales o su color o el color político entonces usted puede por no manejar su ira golpear a cualquier persona no importarle porque hay personas que se ciegan y no miran a quien van a golpear y quizás ese error le puede costar tres cosas que usted vaya a prisión que usted amanezca después de esa pelea en un hospital y que usted también pierda su vida si pierde su vida va a afectar a usted a los que lo rodean a sus familiares que significa esto que hay personas que lo aman y usted halló su vida simplemente por un ideal y se va a dar cuenta que después de las elecciones después que se salga la gente ejercer un derecho que deberse en paz y tranquilidad al voto se va a dar cuenta que al otro día los políticos van a seguir igual y la persona van a seguir igual y usted dañó su vida o sea el día después de la elección va a haber que ir a trabajar lo que son estudiantes estudiar las ama de casa a seguir haciendo su trabajo y usted dañó su vida simplemente por un ideal eso se le llama una sola palabra necedade quiero aclarar que el hombre que habla de más necedades y ataca las necedades se considera como una de las personas más sabias que hubo en el mundo le estoy hablando del sabio Salomón mucha gente como yo aclaro le encanta la sabiduría de Salomón pero no le gusta una experiencia con el Dios que le dio la sabiduría a Salomón mire que se parece pero no son iguales tenemos la experiencia de que la persona le encanta y dicen esta expresión fulano tiene una sabiduría salomónica pero no le gusta el Dios que le dio la sabiduría a Salomón le encanta a los creados pero no aman al creador le encanta hablar del universo pero no quieren saber ni creen en el creador del universo que ya yo lo dije en una ocasión que hay personas que fueron instruidas bajo bajo una costumbre que niega la existencia de la Deidad pero usted que fue criado bajo un temor usted que fue criado escuchando la Deidad y escuchando la Divinidad me da pena que después que usted se preparó se capacitó hasta sus propios familiares le oigan hablando como una persona que no tiene conocimientos divinos y usted sabe que nosotros en Latinoamérica casi todo hay algunos países que no tienen esa bendición de ser impactado por el poder de Dios y por lógica no tienen sus conocimientos pero usted por favor aguántese y aguante sus impulsos que nunca niegan la existencia de los fantasmas hay gente que cree en la existencia de seres extraterrestres hay gente que cree en la existencia del más allá de espíritu del más allá no es el nombre que le dicen las tinieblas lo malo no pueden negar la existencia de la muerte porque ahora mismo ellos se mueren sus familiares se mueren y no lo niegan pues entonces quieren negar entonces la existencia de Dios pero no negan tampoco la existencia de los demonios ni la existencia de los espíritus incluso hablan con los espíritus si les recomiendan que se den un baño se dan un baño si les recomiendan que se tire siete veces de espalda en la playa ellos van y lo hacen si les recomiendan que invoquen los dioses del mar en yemayá o los dioses que sean ellos van y lo hacen siete potencias ellos lo hacen pero la luz quieren quieren negar quieren perdonando hermano quieren negar la luz vamos a bajar un poco los teléfonos que estamos ahora mismo en ese compartir o sea quieren negar la existencia la persona por favor recuerden cuando estamos en vivo no llamen por por teléfono sino que pueden compartir con nosotros compartir con nosotros por texto por eso mismo para que el teléfono no dañe la idea de lo que estamos hablando pues seguimos en ese sentido aplicándole perdonando la intervención con el teléfono que no niega la existencia bueno el tema vamos al tema necedades Ecclesiante capítulo 10 el verso 1 dice que la sabiduría en el capítulo número 1 que la sabiduría es algo especial oiga este capítulo es uno de lo que habla en contra del lo que puede perjudicar tu vida cuando comete un error que ya lo dijimos por tus necedades entonces él dice que el corazón del sabio es está oiga que interesante que el corazón del sabio está a su mano derecha usted se preguntará que él quiere decir con esto porque los guerreros usaban el escudo en la mano izquierda y la espada en la mano derecha por eso es bien importante que no está hablando de corazón físico sino de la destreza y está hablando también del coraje como los guerreros tienen el corazón dice él a la mano derecha porque lleva la espada tienen agaya como decimos por ahí y simplemente la izquierda la usan para y la y la y la